4 personas fueron capturadas en el Valle de Aburrá, pertenecientes a la organización delincuencial Calatrava. Hoy se firmó un convenio por más de 3 mil millones de pesos que garantiza el retorno de familias desplazadas que habitan en el municipio de Medellín a sus lugares de origen. Fuertes lluvias en las horas de la noche de ayer dejaron 50 familias afectadas en el municipio de La Estrella. A un menor de 14 años de edad se le incautó un arma de fuego con la cual había cometido un homicidio en la Comuna 13. Para el domingo las comunidades LGTB tienen planeada una marcha la cual se realizará en diferentes ciudades del país. El Congreso sancionará la Ley de Seguridad Ciudadana en la campana. Luis Pérez tiene el aval de firmes por Medellín, Movimiento Político AICO, apoyo de los legisladores conservadores y Cambio Radical, además de un matiz del Partido Liberal. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y Fabio Valencia Cosio tienen compromisos secretos para apoyar a Federico Gutiérrez. ¿Existen los fantasmas? Espere a continuación especial en el programa Personajes. En deporte, Santos de Brasil se consagró campeón de la Copa Libertadores. Neymar fue la gran figura. La selección Colombia quedó en deuda con la afición de Pereira luego de igualar 0 por 0 con la selección sub-22 de México.